... Felices están los vecinos de la población Los Libertadores 2 del sector lapírica al recibir de manos del alcalde Luis Pradenas las obras de reconstrucción de su sede comunitaria. Se trata de un proyecto que fue postulado a por la Secretaría Comunal de Planificación al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL del Gobierno Regional. Demandó una inversión de 49.510.210 pesos ejecutado en un plazo de 128 días por parte de la empresa JLS Construcciones. Esta nueva estructura consideró la construcción completa de la sede vecinal, además de zona de accesibilidad universal, cocina, baño e iluminación, cierre pirimetral y portón. Evelyn Figueroa Bruna, presidenta de la Junta de Vecinos de Los Libertadores 2, junto con agradecer toda la gestión realizada por el alcalde Luis Pradenas y su equipo de profesionales, aprovechó la instancia de hacer un llamado a los vecinos del sector a cuidar estas nuevas instalaciones. Quedó muy linda, estamos muy contentos los vecinos de acá de la población de Los Libertadores 2 por esta hermosa sede. En realidad no tenemos nada que envidiar, está elegante, está como para venir a vivirse acá, muy linda. Estamos todos muy contentos y espero que la cuidemos y agradecían del proyecto, cómo fue la construcción. En realidad no se demoró mucho, todos los vecinos están muy contentos. ¿Aquí se organizan solamente vecinos o otras entidades de aquí de la comuna o de la población de ustedes? Bueno, acá se hacen talleres de zumba, hay un grupo cultural que a veces la solicita, también se presta. A un grupo de adultos de fútbol que la han solicitado, también se les presta, que yo soy como les decía, soy una convencida de que las sedes deben ser emprestadas a la comunidad, cuidándolas deben ser facilitadas. No estar espacios que son para la comunidad, estar cerrados. La organización y el trabajo colaborativo de parte de las organizaciones sociales dan buenos resultados y con el apoyo de los municipios se han logrado construir, como mejorar, sedes para vecinos en todo Panquehue. Así lo destacó la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Patricia Salas. Como presidenta de la Unión Comunal, un ejemplo, me pidieron el apoyo para tener más fuerza para poderla realizar, para postular a los proyectos. La verdad es que esta sede es la más bonita de todo Panquehue, aparte de la UNCO, de todas maneras, pero de moderna, nueva, preciosa. Y nosotros como Uniones Comunales también hemos planteado que hay algunas juntas de vecinos que no tienen sede. ¿Por qué? Porque no tienen terreno y no tienen sede, tienen que andar pidiendo dónde poderse reunir. Entonces también hay que ponerse las pilas en eso. Pero esto es precioso, esta sede. Y así como esta, se han hecho otras también acá en Panquehue. Así que bien, yo feliz como presidenta de la Unión Comunal porque esta sede es un ejemplo. Yo sé que se presta para la comunidad y todo eso. Para el alcalde Luis Pradenas está el compromiso de mejorar y construir, según sea el caso, de sedes para que puedan funcionar como corresponden las diversas organizaciones de la comuna de Panquehue. Esta es nueva porque la sede antigua era de madera, no tenían baños, muy malas la cocina. Y yo creo que la gente merece tener una sede digna para reunirse y que reúna lo mínimo, que es tener una bonita cocina, un buen baño, una despensa, un salón como el que estamos acá. Y yo me siento feliz, yo me siento feliz como alcalde poder hacer estos proyectos para mejorar la calidad de vida a las personas, para que dé gusto. Y qué bonito lo que dijo la presidenta, que esto era para usarlo. Y eso es importante. Y también pidió que lo cuidemos. Y eso para mí tiene mucho significado. Yo creo que el plan que he hecho con mi equipo de ir mejorando y haciéndose nueva y mejorando algunas, yo creo que es solo para darle dignidad a las personas y tengan un recinto digno para sus reuniones, para que se junten los centros madres, los talleres de los adultos mayores, la junta de vecinos. Si se forma un centro juvenil, que la sede los llame a reunirse. Y no que tengan que estar reunidos en el invierno con frío, en el verano con calor, porque la sede no reúne las condiciones mínimas. Por lo tanto, feliz, felicito mucho a la empresa, que es una empresa que la construyó, que son jóvenes profesionales de Panquehue, que se ganaron esta licitación. Fue un trabajo muy profesional el que hicieron. Felicito al equipo del CERPLAC que hizo el diseño de esta obra y felicito a la profesional de la dirección de obra que fiscalizó que este proyecto llegara a su fin sin ningún problema. Así que, feliz, vamos a seguir trabajando. El próximo año nos toca hacerle una sede nueva a los adultos mayores de Viña Rasturi, porque la sede que tienen ellos no está en óptimas condiciones como se merece un club de adultos mayores reunirse en una sede digna. Por lo tanto, los recursos de los FRIL para el próximo año están destinados para transformar el antiguo CEFAN en un centro abierto de adultos mayores y renovarle la sede del adulto mayor de Viña Rasturi. Vecinos que participaron de la ceremonia de inauguración de la sede de los Libertadores II del sector La Pirca manifestaron estar muy agradecidos de la gestión realizada por el alcalde Pradenas, pues ellos desde hace mucho tiempo estaban a la espera de contar con un lugar más cómodo y acorde a sus necesidades. Mira, yo la encontré estupenda desde el primer momento, porque yo cuando vi que estaban haciendo esta arquitectura, otra estructura de las otras sedes, es muy especial, es muy especial. La encontré hermosa. Y ahora, lo primero que hice fue ir a ver qué es lo que habían construido. El baño, que ustedes lo prepararon para que pudiera entrar alguien en silla de ruedas, con sus barras ahí, o sea, pensaron en el futuro de este país que va a ser un país viejo. Por lo tanto, es re importante que se acomoden los estamentos para ellos, porque verdaderamente yo lo encuentro que fueron muy futuristas haciendo este tipo de construcción. Lo encuentro muy, muy bonito. Estoy muy agradecida. Muy bonita, muy bonita la sede. ¿Te imaginaba que hay que dar así? No, no. Ahora recién la vi, nomás. ¿Ya? ¿Cómo estaba la antigua? Fea. Fea, muy fea. ¿Ya? Lo importante es que ahora la usan todos los vecinos. Sí, todos los vecinos la vamos a poder usar. Espectacular. Muy bonito. Es un anhelo que se cumplió, porque de verdad que lo necesitábamos mucho. Teníamos, bueno, como hay tantas necesidades en la comuna, pero una de las necesidades que estaba quedando como al margen es justamente la sede de la población de los libertadores dos. Y en ese sentido le damos las gracias al señor alcalde y muy agradecido. Y ojalá que se sigan dando otras situaciones para que podamos ir haciendo cada día más grande nuestra comuna. Agregó finalmente el alcalde Pradenas que dentro de la planificación de obras sociales para el próximo año está considerado construir una sede para los adultos mayores en la Villa Rasuris y transformar el antiguo Cefán de la Pirca en un centro abierto del adulto mayor. ¡Gracias!